De esta manera mis queridos amigos, Flammer se corona como la nueva reina de reinas en un encuentro que definitivamente sacó chispas Personalmente no me agradaron algunas cosas, por ejemplo, las intervenciones, el uso de objetos Si esto hubiera sido en Tijuana tuviera el contexto sumamente necesario, pero no es así Aclaro que al final le cuentas con sangre, con una güera loca totalmente vapuleada en lo que es este encuentro Vemos oficialmente a lo que es la nueva cara de lucha libre triple A La que ganó la máscara de Chica Tormenta también en una triple manía el año pasado La que ganó oportunidades, la que no se dejó achicar ante luchadoras, por ejemplo, como Tatalia O como lo que es Camille Y bueno, ya con esta oportunidad recibida por el reina de reinas y que desde que se anunció lo queríamos observar Lady Flammer se corona como nueva reina de reinas Hubo intervenciones como ya destaque en algún momento de la lucha que pudieron arruinar lo que es el encuentro Tanto Yedra como lo que es Maravilla La güera loca hay que destacar que como muy pocas veces se le pudo observar En un rostro totalmente ensangrentado como solamente en el extranjero Pudimos ver en algunas ocasiones Y bueno mis queridos amigos definitivamente Lady Flammer la nueva cara femenil de lucha libre triple A Al ser nueva reina de reinas Depara un camino interesante que quien sabe donde concluya Las predicciones y los rumores con esto es que se está trabajando Porque cada vez tendrán más posibilidades de exponer su máscara Y quizá ahí es donde pueda haber un riesgo El karma divino El precio de ser la nueva cara de la caravana estelar No lo sabemos por lo pronto Y por este momento Lady Flammer nueva reina de reinas En el escenario de Triplemania 31 Ciudad de México Déjame tus comentarios y déjame tus opiniones aquí en la parte de abajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!